Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy en la Ciudad de México y vamos a hacer un recorrido por la parte histórica, por lugares más bonitos de esta ciudad. Bueno, yo este recorrido lo hice en un tour que se llama Toribus, es un bus de dos pisos, tiene una excelente vista en la parte de arriba para que veas toda esta parte histórica y todos estos edificios históricos de la Ciudad de México. A la izquierda podemos ver el Palacio de Minería, obra maestra de Manuel Solzán, construida en 1813 para ser sede de la Escuela de Minería. Es considerada una obra maestra de la arquitectura neoclásica. Del lado derecho encontramos el Museo Nacional de Arte. A la izquierda encontramos el hermoso Palacio de Correo, construido por Adamo Boari a principios del siglo XX. Este es uno de los pocos edificios en el mundo en el que se pueden apreciar hermosos detalles en sus cuatro lados. Y la otra ventaja de este tour es que te van explicando todos los lugares que vas recorriendo. Se ubica el Templo de San Hipólito. Un dato importante es que es la única iglesia de la ciudad que ofrece misa para sordomudos. ¡Suscríbete al Templo de San Hipólito! ¡Suscríbete al Templo de San Hipólito! ¡Suscríbete al Templo de San Hipólito!